RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión RTV Noticias Seis minutos, muy buenos días para nuestros televidentes, bienvenidos a toda la información que hemos preparado para ustedes hoy lunes 13 de diciembre del año 2021. Saludamos a nuestros compañeros Álvaro Valencia en los controles, Rafael Galeano, Don Pedro Valdés, quien se encuentra por Vallasolano, y aquí en estudio a Jairo Antonio Rivas, a quien le decimos buenos días. Buen día Luis Rafael, para ustedes los compañeros y los televidentes que arrancan con nosotros esta semana. Permíteme arrancar felicitándolo por su llegada a la final, aunque se lo merece el Cali, pero no usted. ¿Ah? La llegada a la final del Cali. Se lo merece el Cali, pero no usted. Estaba cantada, señor. No, yo no juego, es cierto, yo no juego. Juegan los que dispone el técnico de Amel, y ha hecho una campaña excelente en cuadrangular del Cali. Sí, señor, muy buena campaña. Sí, señor, lo que quiere decir que no hay que ser mejor en todo el año, sino en los cuadrangulares. Y usted recuerda, Jairo, que cuando hubo la crisis en el Cali, que salió el técnico y que llegó a Amel, el equipo iba casi que en la mitad de la tabla, ¿no? Sí, el equipo estaba complicado, por eso se fue justamente el técnico, llegó a Amel, y sin que pasara mucho tiempo, logró cogerle el golpe al equipo, la disposición de los jugadores, y es un matrimonio que hasta ahora marcha muy feliz. Seis años que no llegaba a Cali a ejecutar una final. ¿Para qué? A todos se les da. ¿Cómo el otro grupo? Complicado, hombre, el partido entre su querida América y el Torima, que se jugaba ayer, quedó aplazado para hoy. Sí. Así es que hasta que no se juega ese partido, no se podrá decir mayor cosa del grupo donde ya ganó Millonario. El árbitro de este partido que se jugó en Cali, que se suspendió por Aguasego. Que se va a jugar en Cali. Sí, el árbitro de este partido es el señor Inestrosa, ¿no? ¿Al Chucuano? No, no sabía. Sí, que lo vimos la semana pasada por acá también pitando. Qué bueno, qué bueno que tenga oportunidades este árbitro. O sea, que hay que esperar hoy, Lujafet, creo que cambiaron el horario, creo que es temprano el partido, y ya sabremos qué va a pasar con ese grupo, porque es posible que, no sé si ganando Tolima hoy, ya dé el salto a la clasificación también, entonces vamos a esperar. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, siete de la mañana, ocho minutos, y para no salirnos un poco del deporte, concluyó ayer la Copa Colonia, ¿no? Sí, señor. Con una muy buena asistencia de público al estadio La Normal, una excelente organización, ha concluido ayer la Copa Colonia que deja como primer campeón a Quibdó. ¿Tanto en femenino como en masculino? Sí, Quibdó la anfitrión se quedó con los dos títulos de un torneo que promete a futuros seres, sin lugar a dudas, un gran evento, una vitrina importante para nuestros futbolistas, dado que hubo varios veedores del orden internacional y también nacional, lo que posibilitará que algunas de las figuras del torneo puedan engrosar clubes profesionales en el corto y mediano plazo. Mire, se estaba empañando el final del campeonato y del partido de ayer de la final, con una pequeña bronca que hubo ahí entre jugadores, donde quisieron meterse familiares de jugadores, pero se corrigió a tiempo. Sí, claro. El árbitro no le tembló la mano para expulsar al técnico de Quibdó, expulsó, creo que dos jugadores por bando. Sí. Y también la organización del evento intervino rápidamente para conjurar lo que parecía ser una trifulca ahí en la cancha y que por fortuna no pasó a mayores. Sí, señor. Vamos a hablar, Jairo, ya en temas más políticos, por decirlo así, porque hay información de la Registraduría Nacional con el tema. Usted recuerda que la semana anterior, hace exactamente ocho días, se eligieron los consejos de juventudes en todo el país. Sí, señor. Aquí se entregaron las credenciales a los que fueron elegidos consejeros por la capital chocuana. Vale decir, Luis Rafael, que hizo presencia el señor Registrador Nacional del Estado Civil el fin de semana aquí en la ciudad de Quibdó. Estaba de gira nacional y le correspondió a la capital chocuana el día sábado. El sábado anterior estaba aquí el señor Registrador Nacional. Pasó revista a las instalaciones de la Registraduría, se reunió con el personal y tuvo la posibilidad también de estar en este acto de entrega de credenciales. Así es que, en ese orden de ideas, avanza el tema ya con credenciales más. Ahora lo importante es saber qué van a hacer, cómo van a operar esos consejeros. Sí, señor. Cómo van a operar. Diecinueve, acá en el... Diecinueve. Mire, es que el Chocó fue el segundo... ¿En el departamento o en Quibdó? En Quibdó, creo que eso es Quibdó. En Quibdó. Es que el Chocó fue el segundo departamento con mayor votación en las elecciones de consejos locales de juventudes. Sí, hombre, venía una muy mala votación en el orden nacional. Nosotros logramos colarnos ahí como segundos en votación, que es un buen dato para el departamento del Chocó. Hoy se están conmemorando los 22 años de la toma que rellena en jurado, señor. Sí, señor. La toma guerrillera con unos resultados bastante graves, por fortuna. 22 años después, Luis Jafé, si no hay una paz plena, al menos este tipo de situaciones no se han vuelto a repetir. Sí. Sí, señor. Recuerda usted que hace un año tuvimos comunicación con algunos de los actores de ese momento, ¿no? Entre otros, algunos periodistas. Sí, señor, que tuvieron la posibilidad de cubrir esa dramática situación que vivió el municipio de Jurado. Pero, 22 años después, la situación es un poco más tranquila con relación a esos tiempos. Sí, señor, permítame, yo saludo a esta hora de la mañana a nuestro compañero don Pedro Valdés, que se encuentra en Vaya Solano, y está muy cerca de esta zona del municipio de Jurado, que cumple, como le hemos dicho, 22 años de la toma guerrillera en este ente territorial. Don Pedro, buenos días. ¿Usted cómo amanece? No tiene sonido todavía. Bueno, tenemos inconvenientes por el sonido, ya vamos a... Déjame un minuto, Álvaro, por favor. Pedro. ¿Dónde? Se fue otra vez el sonido. Pedro. Sí, buenos días. Ah, bueno, buenos días. ¿Usted cómo amanece, don Pedro, allá en Vaya Solano? Bastante bien, Luzapé. Darles gracias a Dios por una mañana más, hombre, y saludarlo a usted, don Luzapé. A Álvaro, a la gente que nos sirve a través de las redes sociales, y como siempre, el saludo especial a la gente de Ismira, en la zona del San Juan, que a través de Aprozar nos retransmiten día a día. Señor, una mañana bastante fresca, después de los días de lluvia, la verdad es que no hemos podido recorrer mucho las calles de Vaya Solano, anoche pensábamos salir a haberlos alumbrado, pero bueno, la lluvia no ha sido venida con nosotros, esperemos a ver que podamos hacerlo en las próximas horas, hacer un buen recorrido, mirar los avances que hay en obras en este municipio, vemos que están trabajando, pavimento, gran cantidad de maquinaria que pudimos observar al llegar, entonces, vamos a esperar, hoy el día, pues, pinta diferente, esperemos a ver cómo avanza el señor. Sí, señor, hombre, pero me imagino que buen pescadito, sí, no, mucha lluvia y me imagino que buen pescado. Sabe que no, sabe que no, todavía no hemos podido buscar por ahí uno que otro ha sido un pescado, que llegamos el sábado, pero no, no ha habido, tampoco, entonces también nos vamos a poner en la gara, a ver el comportamiento del tema del pescado, cómo ha sido, porque he visto también quejándose a los pescadores, ahí tú dijo, que pesca estos días, hay presencia de pescadores acá, y nos han alcanzado a escuchar que no les ha ido bien en la faena, señor, entonces, es otra de las instalaciones que vamos a hacer, a ver si nos hacemos tener una forma con ellos, de cómo está el comportamiento del pescado en el mar, señor. Don Pedro, con los buenos días, en términos generales, para la gente que seguramente está pensando en ir de vacaciones a Valle Solano, esta temporada de fin de año, ¿cómo está el panorama hoy de Bahía, cómo vanece la Bahía, está todo más tranquilo? Sí, sí señor, hay que decirlo, Jairo Antonio, después de todo lo que ha pasado, pues inclusive en orden público, pues se nota un ambiente mucho más tranquilo, con mucha más presencia de autoridades, pensé que iba a estar un poco más tensa la situación, pero no, 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 muy tranquilo, me decían que venían de una época de mucho miedo, de mucho encierro, que la gente a las seis de la tarde se estaba encerrando, pero ayer, ayer sí, después de que calmó el aguacero, pude salir a dar una vuelta y ya hay equipos prendidos, o sea, volvieron a abrir el tema en las esquinas, que es muy popular acá, las tiendas, las licoreras, ayer ya había, ya había movimiento, me decían que no venían en esa situación para ayer, la verdad, pero que ya había algún tipo de sensación de seguridad y tranquilidad, y se logra sentir en el pueblo, Jairo Antonio. ¿Eso quiere decir que podemos tener una buena temporada, un buen remate de año ahí en Bahía? Dios quiera, Dios quiera que sí, Dios quiera que sí, Dios quiera que las cosas, pues, se calen, que todo vuelva a la normalidad, como lo están pidiendo los solos a ellos, un municipio de mucha paz, de mucha tranquilidad, de mucha amaldad, pues eso es lo que están robando todos, Jairo Antonio. A ver, ¿qué dejó la presencia del presidente de Copetrol en Bahía Solano? ¿Entiende que también estuvo el gobernador? Sí, hicieron presencia por acá el presidente de Copetrol, el presidente de Copetrol el fin de semana, sorprendió a mucha gente porque, Jairo Antonio me dice, Luzapé, que se sorprendieron al ver cuatro camiones, cuatro camiones por las calles de Bahía, después nos informan que era la logística que está bajo Copetrol, los cuatro camiones metieron por el mar, parece ser que nunca se había visto acá en Bahía Solano, que fueron llevados hasta el valle, allí tenía la logística, pues, de toda la infraestructura, de lo que iba a ser el andamiaje para el evento del reconocimiento a la construcción, que estaban con el sistema de dones de carbono, con del pibes Cupica y del pibes Bahía Solano. Bueno, pues, el tema, pues, muy poco, que se habla acá, de la presencia del presidente de Copetrol, vamos a tratar de hablar con el alfaigo en las próximas horas, a ver qué se logró, porque nos dimos cuenta que se estaban haciendo algún tipo de solicitudes, ya que se estaba hablando del reconocimiento por la conservación del medio ambiente, pero que, paralelo a eso, Bahía Solano no tiene una disposición final de residuos sólidos y ni siquiera un carro recolector compactador para el mismo tema. Entonces, habrían hecho la solicitud, parece que fue bien acogida por la gente de Copetrol, vamos a ver qué avances se pueden dar en ese sentido. Bueno, entonces, me imagino que sería una donación de Copetrol, ¿no?, porque no es propiamente función de Copetrol el tema este de basura y disposición final de residuos. Sí, claro, 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 pero entiendo que la petición es como consecuente, pues, hay temas de pronto más, así como usted lo dice, para la donación, o de pronto, para ayudar en la gestión también de la consecución, porque parece que le estaban haciendo algún tipo de solicitudes, le hicieron ver también el tema del difícil acceso que tiene la gente para llegar a los municipios costeros, y por ese lado también se le estaba haciendo la solicitud de mirar el tema de los costos de los combustibles. Entonces, no sé si la alcaldesa de Jurado haya aprovechado para volver a tocar nuestro tema de frontera nacional, con lo que tiene que ver, pues, con las lecciones que se deben hacer, pero lo que entiendo es que sí se puso de manifiesto para que se leccionen, o al menos se reconozca, y se hagan algún tipo de descuentos en lo que tiene que ver con los costos de los combustibles en estas zonas del París, señor. Muy bien, señor, ya más adelante seguramente volveremos con usted, don Pedro, muy amable, muchas gracias por este comienzo de día noticioso. Pero permítame... Sí, señor Jue, lo que tiene que ver, contigo también el fin de semana pudimos hablar con el secretario de Tránsito, el doctor Berlington, recuerdo usted que el viernes fue muy cuestionado la presencia de un camino aquí sobre los andores del malecón de Tito, ¿lo recuerda? Sí, claro que sí, claro que sí. Bueno, exactamente, el secretario nos ha enviado las fotografías de las partes que le han hecho al camión que estaba allí a un costado del malecón, nos dice él que si bien era cierto que se estaba haciendo una actividad de presidencia de la República, estos señores nunca, nunca coordinaron con la administración municipal, o al menos con la oficina de tránsito, para la invasión del espacio público. Que decían ellos que allí tenían toda la infraestructura para la energía del evento, que eran las plantas para poder asumbrar eso en él, y el señor Berlington les ha dicho que con ese tipo de cosas tienen que ser concertadas, y la presencia del tránsito en ese lugar obedecía que le estaban haciendo dos partes, señor. Así que se han llevado sus dos partes, podemos tener esa actividad con el señor Berlington, que estábamos diciendo que con qué moral llamábamos si veíamos algún tipo de obstrucción a alguien o a algún tipo de persona que estuviera cometiendo una infracción similar, pero bueno, eso nos da un parque de tranquilidad, y vemos que el rejo sigue siendo para todos, señor. Oigan, a propósito del tema, el sábado continuaba esa feria, ahí estaba toda la estructura que habían ubicado, pero ya no estaba el camión el sábado de la mañana, que tuve la oportunidad de pasar por aquí. Ah, sí, señor, entonces fue retirado rápidamente, sí, me imagino que como es el tema del sonido de las plantas, mejor dicho, para la energía, y teniendo ganarse un segundo y parte, porque fue lo que les hicieron, me imagino que lo han retirado rápidamente. Terminado el evento, me imagino que habrán hecho el desmonte, señor. Sí, señor, Pedro, bueno, le vamos a dar un espaciocito ahí para que desayune y más tarde estemos en contacto nuevamente. Sí, señor, que pasen buena mañana ustedes por allá, acá les reitero, pues ya el clima ha sido menor que nosotros, se pinta un buen día, así que yo creo que ya mañana podremos tener material audiovisual de lo que está pasando en Bahía Solano. No se vaya a espinar, oye. Tranquilo, tranquilo, a usted también le tocara a su espina. Don Pedro Valdete de Bahía Solano. Sí. Jairo, este fin de semana hubo actividad política de inscripciones, ¿no? Inscripciones que a propósito se cierran hoy, Ligafete, hoy es el último día para que se inscriban los candidatos al Congreso de la República, los que quieren aspirar a ser elegidos el próximo 13 de marzo. Uno debería inscribirse en la lista del Partido Liberal, que usted sabe que ha tenido todo tipo de comentarios, todo parece indicar que finalmente van a quedar los tres en su orden, Francisco Vidal, Tibera de Lagarejo y Giovanni Carlos Alberto Palacio, Domingo, los tres integrantes de esa lista. Se inscribieron el sábado, el viernes, perdón, hubo inscripción de la lista de Cambio Radical, la que está integrada por Gilder Palacios en Nigeria Rentería y Don Jairo Mosquera, aquí están las imágenes de lo que pasó ese día, ahí está el personal de Cambio Radical, pero también hubo inscripción de una lista de dos candidatos, Ligafete, por la Cámara Especial de Paz, que nos corresponde uno. Sí. Entonces, en la lista de la Uribe, en la delegación, se inscribieron dos candidatos ese día. O sea que tendríamos en la circunstancia especial, tendríamos tres listas también, ¿no? Las dos que se inscribieron, la que va por... Ah, por... Estos son los dos candidatos, ¿no? Ah. Esos son los dos candidatos. Que recuerde que hubo una inscripción de una lista que era el Carmen de Darien y... No, hay una... Hay una... Digamos, una coalición entre alguien de la zona del Darien y el San Juan. Y hay otra que se integra por miembros todos del Darien. O sea que, lo lógico o lo sano sería esperar a que finalice el día de hoy para saber finalmente quiénes inscribieron. Porque no deja ser especulación porque es posible que algunos se arrepientan, finalmente no vayan. Así es que, mire, podría haber una gran noticia al finalizar el día. No sabemos qué vaya a pasar. La posibilidad de que el exministro Luis Alberto Murillo aparezca en una lista. ¿Se lo dije? No, la posibilidad, por eso no canta victoria, no. No, victoria no. Me dijeron que tenía dudas. Tiene un ofrecimiento... Él siempre tiene dudas. Tiene un ofrecimiento y pareciera que no ha dado el sí. Es para ser parte de la lista cerrada de la Colombia Humana, del equipo del señor Petro. Sí, señor. Por ahí es la cosa. Así es que, a esperar. Mire, Jairo, tenemos un informe que tiene que ver, usted recuerda al coronel en ese momento, Paulino... Coronado Gámez. Coronado, sí, señor. Ajá, es el comandante aquí del batallón. De esta manera, me obligaba todavía, ¿no? No, en esa época éramos... Como batallón, ¿no? Batallón. Hay un informe donde él se pronuncia sobre el tema de los falsos positivos. Es el oficial de más alto rango que sale y reconoce cosas. Sí, señor. Así es que ese puede ser un buen puntal para las autoridades, para que la JET pueda llegar hasta el fondo de este asunto de los falsos positivos. ¿Recuerda usted que él se ganó esta... la medida de aseguramiento, el encarcelamiento, no por los hechos de acá, sino que no trabajó en Norte de Santander? Estaba en Cúcuta cuando la situación se dio y de allí le viene toda esta investigación al general Paulino Coronado Gámez. Vamos a hacerles ese informe también a otros televidentes. Se ha pronunciado, Emilio Pertuz, de Cocomási, de Cocomán Norte, perdón. ¿Se ha pronunciado sobre...? Se ha pronunciado sobre el asesinato de la muerte de Freddy Pestana. Sí. Situación complicada. Ya había sucedido otro hecho, entiendo, este mismo año en la zona y ahora se presenta esta nueva situación que preocupa porque es otro líder que cae en este país. Y ha dicho el señor Pertuz que están todos los integrantes de este cabildo, están amenazados. Grave la cosa. Sí, señor. ¿De qué más le vamos a contar a nuestros televidentes aquí en RTVE Noticias? También un comunicado que hay también del profesor Isaías Chalavir Wargüen. Ah, sí, más de política. Y de Ingenio Mosquera, más de política. Parece ser que no le dieron al profe del cupo para ser senador, pero no sé si están buscando... Él renuncia al partido, de otras cosas. Sí. No sé si están buscando meterse en una vista por otro lado. Así es que en el transcurso del día sabremos finalmente qué va a pasar con la aspiración del profesor Isaías Chalavir Wargüen al Senado de la República. Sí, señor. Bueno, algo más antes de irnos, pues, a este primer corte. Entonces, sobre las 7 y 28 minutos, Álvaro, nos vamos a ir a nuestro primer corte. Yo animo con el desarrollo de la información aquí en RTVE Noticias. Gracias. Gracias. Ortopédicos del Pacífico Somos instrumento de Dios. En Supergiros, todos nuestros clientes tienen oportunidad de ganar. Llegó Girando y Ganando con Supergiros. Donde todos tus giros se pueden convertir en una de las 100 supermotos o 100 super sueldazos de 3 millones de pesos. Participa enviando o recibiendo giros por Supergiros. Cada giro es una oportunidad de ganar. En Supergiros, ganas girando. Aplican términos y condiciones. Vigilado MinTIC. ¡Cierra de calor! ¡Cierra de calor! Siempre lo hemos querido así. Es nuestra cultura acompañar y acompañar. En un velorio. En una celebración. En un acontecimiento importante de nuestras vidas y de quienes nos rodean. Solidarios en todo momento. Marchamos unidos para exigir al gobierno. Unidos en una catástrofe o en un desastre natural. Todo esto está bien. Pero estaríamos mucho mejor si asumimos también nuestras responsabilidades y acudimos a vacunarnos. Nos cuidamos y ayudamos a quienes más queremos. Reducimos la transmisión del virus. Vacunarte es tu mejor arma para regresar a la normalidad. No lo pienses. Decídete. Por tu salud y por tu vida lo estamos haciendo posible. Alcaldía de Quibdó. Martín Emilio Sánchez Valencia Alcalde. Está en venta un terreno plano ubicado a 9 kilómetros de Quibdó y a 3 kilómetros de Tutunendo en la vía Quibdó-Medellín. 400 hectáreas y su precio es el de avalúo lonja por hectáreas. 6 quebradas de agua natural, energía eléctrica y excelente ubicación al costado de la vía pavimentada entre Quibdó y Tutunendo. Papeles al día. Informes al WhatsApp 314-211-4746. En materia de entretenimiento, Ismina tiene el lugar preciso, la mejor atención y el mejor público. Bienvenidos todos al Centro Recreacional Lameca. Disfrute de punta a punta nuestro portafolio de servicios diseñado a la medida de lo que usted necesita en materia de diversión, descanso y comodidad. Restaurante, piscina, bar, lago de agua natural, salón social, discoteca, hotel, cabañas familiares y ejecutivas. Y para iniciar un excelente fin de semana, nada mejor que viernes de golazo, con descuentos especiales en todas las acomodaciones. Ah, y después del viernes, la rumba continúa con el sábado de viejoteca. Tenemos servicio las 24 horas. Y si quieres más, ven y comprueba el mejor servicio de Ismina, está en Lameca. Contáctenos en el teléfono 310-843-3498. Centro Recreacional Lameca, de Ismina para el Chocó y el Mundo. La magia de la Navidad nos contagia a todos. Aguas del Atrato quiere agradecer a la ciudadanía kirudoseña, porque ante los grandes retos de este año, ustedes nos ayudaron a afrontarlos confiando en nuestra labor. La recompensa es obtener una sonrisa de cada uno de ustedes que disfrutan de los servicios públicos domiciliarios. Seguimos trabajando para llegar a más hogares. La felicidad nos acobija, porque sabemos que día a día contribuimos con una mejor calidad de vida para nuestra gente. Infinitas gracias por pertenecer a la familia Aguas del Atrato. Feliz Navidad y próspero año 2022. Aguas del Atrato, para vivir mejor.